Yo confío en que se dicte una sentencia absolutoria, que sea una sentencia que considere que se debe respetar la libertad de expresión por encima de esta supuesta manifestación de libertad religiosa. Las palabras de Guillermo Toledo pueden no gustar, pueden resultar sueces, pueden resultar fuera de contexto, resultar innecesarias, pero eso no implica que sean delictivas. Delictivas simplemente sería, en este contexto de libertad religiosa, si alguna persona no hubiera podido ejercer su religión, profesar su religión libremente. Y el hecho de escuchar esto no impide que nadie ejerza su religión. Guillermo Toledo es una persona que piensa, dice lo que piensa y lo que piensa puede no gustar, pero eso no implica que sea delictivo. Tenemos que acostumbrarnos que en una sociedad democrática no solamente tenemos que escuchar aquello que nos place, sino que ser respetuosos con las opiniones que no nos gustan. Yo acabé la carrera en el año 87 y no pensé que en el año 2020, treinta y pico años después, iba a estar defendiendo a una persona sentada en el banquillo simplemente por decir lo que piensa. Veremos claramente la suelvan y que sea el último juicio. Gracias. Gracias.